Cuando era pequeña me ponía de espaldas contra la pared en un rincón de mi cuarto. No me ponía así porque me hubieran castigado, porque fuera autista. Bueno, sí, un poco autista sí era. Pero no más que cualquier otro niño vasco y encima hijo único. No. Yo simplemente me ponía contra la pared. Y cantaba. El intérprete, digamos que para mí es lo más honesto que he hecho en mi vida. Y nace de una necesidad de cantar, de encontrarme conmigo mismo, de encontrar por qué me dedico a esta profesión. Y me doy cuenta de que todas las respuestas estaban en mi niñez. Para mí es una dedicatoria a mis padres, a mi infancia y a las canciones que me han movido desde siempre, para explicarme a mí mismo y explicar a todos. Un artista, un artista o en ilusión que está en busca de estar muy cerca. de su ridículo, porque ahí creo que empieza a ocurrir algo interesante. Cuando de repente tienes algo que te apetece tanto contar, tanto que hasta te da pudor, entonces eso que quieres contar es interesante. Así es etxandiak, ya hogei urtetara magauza, contatzen, denetatik egindu, antzerkia, cinea, telebista, musikalak, dramak, komediak, baita leijak etak arkeztuere. Es un pedazo de viaje. Aktore abeslari eta adantzari aparta, etxandiak ez du etiketa bakarra honartzen. Ospea lortu du, famatu bihurtu gabe. Esto está muy bien. Lo de trababer trabajado mucho y no tener un rostro excesivamente conocido es maravilloso para un actor, porque eso permite que te crean más cada vez que haces un personaje. Has tenido mucha suerte en la vida, tío, no te puedes quejar de nada. Has hecho lo que cada una gana y ni siquiera te lo merecias. Nosotros tenemos la obligación de explorar en todo tipo de materias y de disciplinas dentro del arte. Somos actores, somos músicos, somos cantantes, somos acróbatas, somos atletas emocionales, somos bailarines, somos pintores y todo eso, pues digamos que estás puesto en un show que es el intérprete. Yo en mi caso quería hacer teatro y quería dedicarme a esta profesión para no estar solo. Y, vamos, es todo lo contrario de la soledad, un teatro lleno, ¿no? Hainzuzen ere, el intérprete Madril goazken antzerkiden boraldiko sorpresa izan baita, antzokia egunerubetez. Vuelvo a menudo a Bilbao y lo necesito mucho, lo echo mucho de menos y se me remueven mucho cada vez que voy porque para mí es muy importante y es muy importante hacerlo en la riaga. Para mí es trascendental, para mí es un círculo que se cierra. Que lo pueda ver mi padre, que lo pueda ver mi familia, que lo puedan ver mis amigos, la gente con la que he estudiado teatro, pues es, sí, voy a estar un poco a flor de piel, así que bueno. Baina ez bakarrik Bilbora, datozen iruilabeteotan, elorrion, leioan, durangon, gazteizen, iruinean, eibarren, andoanen eta arrasaten ere izango da. Ikustera joateko asmoadutenek, ari. Hombre, recomiendo venir con la coreografía aprendida, pero no es una coreografía difícil, no estamos en fama tampoco. Gatos arriba! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres... Azkenean, el intérprete terapia moduko bada, bai asierrentzat, baita aukeran, públicoarentzat ere. El actor es un espejo para el público y en este caso nosotros, la banda completa, somos un espejo de cómo queremos que se sientan ellos. Acaban queriéndose a sí mismos, aceptando sus frikadas o lo que para otros no serían, hasta el punto en que salen con ganas de emborracharse y de divertirse y de celebrarse a sí mismos. Eta hau dena gutxi balitz, el intérprete Factoria Madre Constrictor, etxean diak iru lankidekin batera sorturuen ekoiztetxearen lehen produccióa. Nos lo han puesto tan difícil en este país para poder sacar la cultura adelante y veíamos que desde fuera no podíamos hacerlo, que nos juntamos para empezar a hacer lo que nos diera la gana. Y el primer espectáculo ha sido el intérprete. Tenemos muchas visiones todavía para hacer y creo que es el principio de algo muy grande. El futuro resplandeciente. Ya está, ¿no?